No lo activo, no lo activo No lo activo, no activo No lo activo, no activo No activo, no activo No activo, no activo No lo activo, no activo No 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 activo No activo, no activo No activo, no activo No activo, no activo No activo No activo No activo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! Se da miardo volante , se da miardo volante Se da miardo volante , se da miardo volante Se da miardo volante , se da miardo volante P Web fly Kitty In Antioch Los dos otros quilos No hay una luz No, fin aquí a la boca a mi nombre No, qui es Qui es Pujo a un Voy Recebo, recebo Quiero cantar Se a emili mon diámenu Se a emili mon diámenu Recebo, recebo Recebo, recebo Recebo mue Pujo 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 y no la otra y 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 Aleluya. Gracias Señor para todos los audíteros, los espectadores que te conectan con nosotros. Gracias por nosotros nos delivir. Gracias por nosotros nos consoler. Gracias por nosotros nos guiar. Gracias por nosotros nos salvar. Gracias por nosotros nos soulager. Gracias por nosotros. Aleluya. Que nos evangelizamos en nuestro sentido, en nuestro nivel, en nuestro dimension. Gracias Señor para todo el mundo. Amén, amén, amén. Que nos ayuden a vivir en nuestro lugar. Encore una vez en nuestro lugar. Señor nos pagamos para nos agradecer. Solo nos griemos para la gloria. Solo nos griemos para la gloria. Porque nos nocesales de la iglesia. Porque nos nocesales de la liderazgo. Porque nos nocesales de los papas. Porque nos nocesales de los momentos. Nos nocesales de los besos. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!